Una invitación, si ustedes gustan de la emoción de correr y unirse a una buena causa, el próximo domingo 11 de febrero participen en la séptima carrera cardias por el corazón de los niños de México. Hay categorías 5 y 10 kilómetros en ramas femenil, varonil, infantil, salida y metas y pueden viajar a la Ciudad de México desde la Diana Cazadora. Ustedes pueden inscribirse en los sitios oficiales o en la página de Moción Deportiva. Al final, pues todo será donado a cirugías cardíacas. Gracias.